¡Pendejo! ¡Güey! ¡Güey, trae un catre con un relámpago! ¡Güey, trae un catre con un relámpago! ¡Güey, trae un catre con un relámpago! ¡Güey, homitos! ¿Cómo están? Yo soy Falcón y el día de hoy salimos a las calles a buscar unos productos muy interesantes que tal vez ustedes han visto en la calle o en lugares como los mercados. Las cosas naturales están volviendo a medicamentos naturales. Oye, el día de hoy les voy a mostrar y vamos a probar productos naturales. Hay diferentes tipos de gotas. Gotas para tener ojos de águila. Azul de la cruz, mira. Para cataratas, miopía, irritación, conjuntivitis, empañamiento. Mira, hay de todo. Vista de sol. ¡Oh, ojo rojo para que les quedan en el... ¡Ah, bueno, en el ojo! Mira, mira. ¡Ah, veneno de rata este y no te lo vais a poner en el ojo! Este, si no, vas a mirar en 1080, mira. En 1080 vas a mirar. ¡Supra madre, amigos! Miren, el poderoso, vigorizante masculino. ¿Y este qué, carnal? No mames. El poderoso, vigorizante. Oye, yo me tomo una pastilla de estos y ¿qué pedo? Queda, pero, como brazo de albañil. Miren, miren, voy a quedar como brazo de albañil con esto, ¿eh? El puro macho. ¡A la madre! Mentolino chino. Matapiojos, mira. Apresurar el matrimonio. Asegura compromiso. Me voy a llevar dos de este, ¿sale? Esencia separa amante. Yo agarro esto y le pongo en alguna ropa, me lo pongo yo. Y se separa de con quien este va, ¿eh? ¡A la madre! Pues ahora me voy a llevar alguno de estos productos para... Para probarlo. Miren, ahí está este, ¿no? Camponch 3. Te vas a poner mamado, güey. Y después de hacer ese viaje y llegar a mostrarles a través de este video, productos que hoy vamos a probar. Pero hoy no vengo solo. El día de hoy le tengo una sorpresa a mi amigo y creo que va a ser satisfactorio que hoy pruebes productos. ¡Productos herbolarios! Sí, güey, vamos a probar productos herbolarios. Güey, me invitas una pizza, güey. No te dije, pero son productos herbolarios. No me va a dar diarrea. No, güey, no, no, no seas pinche niña. Hoy vamos a probar productos herbolarios. ¿Quién no ha comprado productos herbolarios? Son los que ayudan a bajar el peso. Sí, sí, sí. ¡Ah, güey, qué le falta, güey! ¡Me traje él! ¡Chupapanza, güey! ¡Güey, yo sí quiero esto, güey! Mira, el chupapanza. Güey, yo conozco ese producto. Una vecina lo usó, güey, y sí le funcionó. ¿De dónde está? ¡Qué chido que lo trajiste, güey! Ojo, la vecina lonjuda que no le baja de peso, pues hoy va a funcionar con nosotros. Mira, amigo, mira, mira. ¿Tomaste alguna vez el sucrol? No, güey. Ah, no, sí. ¿El sucrol? Bálsamo de bacalao. Toma sucrol. El frasco verde para la materia gris. Voy a mostrar una imagen acá del sucrol y si lo puedo conseguir puede haber una segunda parte de este video. Lo vamos a probar aquí a ver qué tal funciona. Bálsamo de bacalao. Imagínate, el bálsamo. Oye, había uno que se llamaba zorrito. Yo probé el de bacalao, güey, cuando era niño. No, chingues, qué. Sí, el de bacalao, la verdad, era de ley del niño porque traía como los minerales, nutrientes esenciales para... Según para crecer. Y mira, güey, no crean, güey, no crean. No le dieron ácido fólico aquí a mi amigo, güey, bueno, bueno. Vamos a probar hoy el chupapanza. ¿Quieres una probadita? Veamos. El chupapanza. Fibra chupapanza. Trae jengibre más vamitol. Eficaz en la quema de grasas, reduce tallas, elimina vientre abultado, flacidez y estrías. Beneficios. Limpia la grasa, corrige la mala digestión, elimina el estreñimiento. Útil para bajar de talla, elimina el colesterol y triglicéridos. Ayuda a la... Esto me va a servir para bajar mi panza. Qué cosa de la liposucción y qué la chingada. Producto mágico. ¡Dámelo, yo quiero ser delgado! ¡Préjate, yo, güey! Yo lo necesito más, güey. ¡Dámelo! ¡Hala! ¿Ya viste, güey? Trae hasta papel, güey. ¡Ay, mi amor! ¡Páese a serrín! Oye, sí, sí parece a serrín, ¿verdad? Hay que hacer la degustación, amigo. Hay que hacer la degustación. ¡No mames, qué asco, güey! ¡No chingues! Espérate. ¡Me entró en mi ojo, güey! ¡No, 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 güey! Y quién te dijo a ti, imbécil, que se come así, solo porque lo hago yo. Es con agua. No, es que sí le tragué bastante. ¡Tragatesta, güey! A peor, tragatesta, espérate. Es con agua. No es como si fuera un bolvito de... Un dulce, güey. No, mira, mira, lo ves, ¿eh? Vamos a darle el movimiento ancestral del fotón. ¡Tantos de la mierda! Y yo creo que mañana amanece sin panza, ya. ¿Cómo está? Ya, como... ¡Brrrrr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, mira, sí funcionó! Chupó la panza, güey. ¿Mira, sí? Sí, güey. Sí funciona el chupapelo chupó, pero sentí que me chupal. Amigos, como no estamos acostumbrados a estos productos, obviamente son, pues, sabores extraños. Muy extraños, no sé, raros. Pero son naturales, porque no estamos acostumbrados. Siempre con la misma medicina, con la misma ampolleta, con la misma inyección, con la misma cápsula. ¡Cápsula de tiburón! Si su marido está muy inflamado, no puede cagar. Güey, espérame, güey. Como que me dio ganas de ir al baño, güey. ¿Neta? Neta. Espérate. Amigos, es rápido. Creo que da diarrea, por eso empieza a chuparte la panza y... Amigo, no sé qué mostrarte porque hasta yo tengo miedo. A ver, a ver, lo que salga. Mano, mano santa. ¡Me vale mal! ¡Me vale madre! ¡No mames! Insúltame. Bueno, tome una facilla. ¡Eres pinche enalo mierda! Güey, no me insultes, güey. No, así tan feo no. ¡Eres un idiota! ¿De verdad no eres consciente de lo que dices y haces en tu vida? ¡Idiota! ¡Me vale madre! ¡Sí funciona, güey! Mira lo que estamos consumiendo aquí. ¡Me vale madre! No te lo quería decir, pero eres un tonto. Eres un estúpido. ¡Güey, ya! ¡Reacciona, cabrón! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Qué estúpido eres, güey! ¡No mames! ¡Me vale madre! No, pues sí, funciona. ¡Me vale madre! ¡Santa mano! ¡Santa mano! ¡Santa mano! ¡Santa mano! ¡Santa mano! ¡Santa mano! Amigos, lo que te voy a mostrar a continuación, no lo vas a creer. ¡Es la solución a todos nuestros problemas! ¿Por qué, güey? En la vida marita. Traigo el... Rompecatre. ¡Archida! ¡Santa madre! ¡Santa madre que me quieren encontrar, güey! ¡Santa mano! ¡Vean! ¡El rompecatre! ¡No mames! ¡Mira bien esto! ¡Mira, mira! ¡Trae un catre con un relámpago! ¡Mira, mira, mira! ¡Vigorizante masculino! ¡Energia! Y mayor potencia Dura Vamos a probar el rompecatre No tengo catre, pero igual se puede romper algo Entre él y yo ¿Estás dispuesto amigo a probar esto el día de hoy en esta aventura? ¿Vas a aguantar? ¿Tú vas a aguantar? No güey Ah, son cápsulas Ah, miren ¿Te das cuenta que esto es como el, pues, Viagra, no? ¿Pero tú crees que sí funcione? No sé Vamos a destapar una, miren, este es el famoso rompecatre No tengo catre, pero a ver Ah Güey, güey, güey Huele como una vitamina que me daba mi mamá hace mucho tiempo Mucho bien Tú primero, güey ¿Cómo se siente? Pues nada, güey No, no se siente nada, güey No, no No, güey, siento bien Sí, güey Güey ¡No mames! Ahora me toca sacar a mí, a ver Esto es, esto se llama lombri-niños Este, quitarse la lombriz que se llama, este, desparasitarse, güey Tanto adultos como niños hay que desparasitarse, güey Así que Elimina las lombrices de los niños No mames Güey, pague esas liuvas Está bien rico, güey ¿Neta? ¿Quieres salir a lombriz, güey? ¿Quieres salir? Sí, güey ¿Se te está moviendo así? Sí, se está moviendo la lombriz acá En la cola, güey Yo lo siento aquí, espérate, espérate Ey, pinche lombrizaje, güey A ver, te toca, te toca Sí que te está limpiando el caño, cabrón Mira, pintó de diferente color Sí, güey Es naranjita Tómatelo, güey Tómatelo, güey No mames, güey No mames, me voy de diarrea, güey A mí ya me está dando aquí, fe verga Me jodiste, güey Yo sí me la tomé, pendejo, güey No mames, güey ¿Otro poquito? No, ya no Vamos con otro ya, de verdad Me siento mareado A ver, toca a ti Vamos a sacar A ver ¡Sangre de toro extra fuerte! ¡Sangre de toro extra fuerte! Te sirve para eliminar la fatiga El cansancio Un multivitamínico Para que puedas ver El día de hoy Vamos a probarlo Y ponerlos como toro ¡Sangre de toro es una buena combinación De sustancias activas Que actúan en el organismo Mejorando notablemente el rendimiento ¡Pende! La sangre así se derrama, pues ¡Sangre de toro! ¡Ey! ¡Hue, eso! ¿Qué pedo? Wey, ya te veo con cachos, güey ¿Qué pedo? Yo ya te veo como toro, güey ¡Bruh! ¡Hala virgo! ¡Hue, sí, güey! Sí, se siente, güey Sabes que ya está funcionando también No, venga, venga, venga Manita santa, manita santa ¿Qué es? Hiel de toro ¿Hiel? Sí, pero ¿sabes qué es la hiel? Puta madre No mames, nos acabamos de enterar amigos que la hiel es la bilis del toro La bilis es como la fuerza, el líquido de la potencia del enojo Entonces ahorita ya venimos potentes, ya venimos con proteína y ahora vamos Creo que sí, ve nomás ¿Sí? Sí, ve a la alhombrilla de Mario No, güey, cállate, no digas eso No, pero está chido porque entonces sí te desparasitaste con él La madre ¿Sí va? En ayunas En ayunas, sí, cierto Tengo que investigar para qué sirve esa madre que tomé, güey, si no voy a quedar paniqueado ¿Qué tomé, güey? Es el camino de ruedas No, ay, güey, ya siento que me sale aquí la alhombrilla, güey, en un pedo, y me vibra ahí Ay, venga, la alhombrilla aquí La alhombrilla la saca, güey Es la alhombrilla de la pinche alhombrilla Sí, así moviendo Híjala chingada Siento algo que se mueve, güey Vamos a probar, amigos, son... Yen La yen, el enojo del toro Güey, ¿cuántas tomaste? Es una, güey ¿Cuántas tomaste? Oye Me estoy acordando, me estoy acordando de mi exnovia, güey Güey, me siento enojado Güey, tu espacio, cabrón No me toques, pendejo Vete para allá, cabrón No, 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 no Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame que me he caído, pendejo Ayúdame. No, no, chiquita, pendejo ¡Mira madre! ¡Me caí de...! Ya, ya está pasando. Ya, ya está pasando. ¡Carnal! ¡Bro! Está bueno este, eh. ¡Oye, sí funciona! ¡Manita santa, manita santa, manita santa! ¡Manita santa! ¿Qué dicen? Ungüento cura hongos. Yo, yo necesito eso. ¡Yo necesito eso! ¡Hala! Si es para pies, güey. ¡Yo necesito eso, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye, te huelen feo los pies! ¿Qué te pasa? ¡No pesta mi pie! ¡Hongüento para hongos! ¡Un pie igual que el de Falcón! Ya, te voy a untar un poco, güey. Un poquito, un poquito, porque es un honguito. Sí, porque dice que sí, es una toalladita nada más. Sí, a ver, échale, échale. Yo, ¿desde cuándo necesito...? ¡Ah, no seas pende... ¡Ey, güey! ¡Era solo mi uña! No, pero es que el hongo se contamina, güey. ¡Era solo mi uña, güey! No, 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 güey. Es que teniendo hongo, güey, se contamina muy feo también, güey. ¡Ahí, güey! ¡Mírate! ¡No! 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 Ese se me quita ya el hongo, ¿verdad? Sí, güey. Seguro se te quita, güey. Se me quita, güey. Ponle después la espana. ¡No! ¡Ahí no, pendejo! ¡Ahí abajo, ahí abajo! ¡Ahí está el hongo! ¡Ahí abajo, bueno! ¡Puta madre, güey! ¡Ey, güey! ¡Mira, güey! ¡Ey, güey! ¡Un hongo, güey! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, güey? ¡Es un pene, güey! Te vi mucho hongo en tus trampas, güey. ¡Ah! Sí, güey. En tus trampas te vi ahí un hongo. Ah, me equivoqué, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mi ojo, mierda! ¡Ah! ¡Mi ojo, güey! ¡Ah! ¡Mi ojo, me diste mierda! ¡Ah! ¡Ah! Espérate. Ya, mira, ya me jodiste el ojo. Ya me hiciste... ¡Está bien, güey! ¡Ya, güey! Un momento de probar esto que se llama... Cartílago de tiburón. ¡Cartílago de tiburón! ¡Dos en uno! Calcio coral. Vean esto, vean esto. Cartílago de tiburón. ¿El cartílago qué es? Es como esto que tenemos aquí, ¿no? ¿Este es un cartílago? Sí, güey. Es la aleta del tiburón. La aleta del tiburón, güey. ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Como lo vio en la TV! ¡Miren! ¿A poco salió en la TV esto? Ayuda a prevenir osteoporosis. ¡Ah! Por eso la circulación y también los huesos previenen artritis. ¡Vamos a probarlo! ¡Wey! ¡Es líquido! ¡Es líquido, güey! ¡Ah! ¡Jaleta de tiburón! ¡Cartílago de tiburón! ¡Ah! Güey, directo, güey. ¡Wey! 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 ¡Cartílago de tiburón! ¡Una bebida especial! ¡Es muy rica! ¡Que ayuda al calcio! ¡Está buenísima, mamá! ¡Muy rica, eh! ¡Tiene un sabor muy especial! ¡Bueno! ¡Una pomada que usaba mi abuelito! ¡Mi abuelita es la pomada del compadre! No sé si alguna vez lo usaste. ¡Compadrito! ¡Compadrito hay que usarla! ¡Somos compadres! ¡Somos compadres! ¡Es mi compadre! ¡Oficialmente! ¡Tu hija es mi hijada! ¡Así es, exacto! ¡Miren! ¡Está bueno, va! ¡Mírate, güey! ¡Oye, güey! ¡Sí, sí está bueno! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Sí, el compadre! ¡Creo que me hace más compadre, güey! ¡Sí, güey! ¡No, compadre! ¡Tico la pomada! ¡Ya lo confié a ti, vergué! ¡Este sí usaba a mi abuelito! Sí, oye, el olor me recuerda a mi abuelito. Estos lo usaban en sus reumas, en sus músculos. En sus pies. En sus pies. Incluso, mi ojo, güey. Incluso en la portada viene un viejito encorvado con dolor de espalda. Sirve para eso. Para el dolor de espalda. ¡El compadre! ¡Ay, no seas pendejo, güey! ¡Estoy harto que mi primo me hace lo mismo y tú me vienes a chingar la madre! ¡No, güey! ¡Mejor ya bañate! ¡Ya bañate! Está haciendo efecto la de esa madre. ¿Ah, lo de toro? Sí, güey. Sí, yo me siento como vaca entonces. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, güey! Vamos a usar el jabón de víbora, miren, miren. ¡Uy, sí hace bastante espuma, eh! ¡No mames! Parece que... ¡A ver, a ver, güey, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, ahí! ¡Ah! 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 ¡Ah, güey! ¡Ah! 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 ¡Puta! ¡Me entró en mi ojo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Dice ahí que no te lo metas en el ojo, güey! ¡Puta! ¡Me entró en el ojo! ¡Lávate con abundante agua! ¡Ah! ¡Ah, güey, sí! ¡Ah! ¡Eh, sí arde, güey! ¡Sí arde, güey! ¡Sí arde, güey! ¡SDLADO,SDLADO,SDLADO! ¡Ah! ¡Güey, no mames! ¡si no sale! ¡No, cuesta para que salga, güey! ¡No sale, güey! ¡Güey, queda como grasoso! ¡No, güey, ya! Cérjate... ¡Puérate, güey! ¡No te hizo falta aquí, güey! ¡No, teneja, mi barba! Me siento... ¡Me siento benenapa! Escapate, banana Me está escopiendo en la boca, mierda Pendejo, ahora ya Amigos, si les gustó este video de Probando productos herbolarios Denle like a este video Y comenten que quieren otro video de Productos herbolarios Herbolarios, 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 herbolarios Herbolarios, herbolarios Dale like a este video si te gustó Y comenta acá abajo en mis pelotas En mis bolas Y recuerda que estás en el canal del Rey del Random Yo soy Falcón y... Y yo soy B Espérate, güey ¿Y mi canal? ¿A poco tienes canal? Pues tengo un canal, güey Tengo un canal ahí en YouTube ¿Y qué haces en YouTube? Cosas paranormales Así que vayan en la descripción O al final una miniatura donde está el canal de mi amigo Él se mete a... Factor paranormal Oye, te metes a casas y eso Y miras fantasmas Casas abandonadas, así es ¡Ay, qué miedo! Exploraciones urbanas, todo Sobrenatural Qué vas a poder encontrar Lo verás ahí Así que recuerda que estás en el canal del Rey del Random Yo soy Falcón y... Y yo soy Betito Y yo soy Betito Cuidito, rey Buenas, güey Gracias por ver el video.